Bueno, pues desde luego que el tema es no bajar la guardia, incluso ahorita pues estamos trabajando de manera coordinada con Jesús María, sabemos que tienen ahorita su feria y hay una coordinación plena, no solamente con ellos, con San Pancho, hay una coordinación en los límites de los municipios, en temas metropolitanos, pero pues desde luego que es algo que tenemos que estar todos los días trabajando, preparándonos, adelantándonos con operativos de inteligencia y pues es algo que está haciendo la corporación y bueno pues desde luego que sabemos que la ciudadanía lo que más nos reclama y lo que más nos pide pues es el tema de la seguridad. Antes que todo es un tema pues también de recursos, se requieren recursos que sin embargo no ha sido un obstáculo, a pesar de ello seguimos contratando y en gran parte no depende solamente de contrataciones, depende de que las personas que tengan la vocación que puedan aprobar sus exámenes generales y sobre todo sus exámenes de control y confianza, ese es un gran tema, o sea no se trata de solamente poner una bolsa de trabajo y decir vamos a contratar 500 policías, no, no depende de ello, depende de que primero sean personas, hombres y mujeres con la vocación y segundo que tengan la actitud y la aptitud y sobre todo pues los niveles de confianza para poder aprobar todos los exámenes que se realizan para entrar a las corporaciones. La humedad, el salitre que también se genera dentro del cable y bueno pero pues estamos hablando en cuánto se dispara. De un 30% adicional con los reportes ya. De una época normal, un 30% aproximadamente en época de lluvias. Y otra de las acciones que estuvimos también supervisando, pues hay temas de vandalismo, del robo de cable principalmente, incluso esta semana tuvimos un detenido que lo logramos detener en flagrancia y ya está siendo procesado, entonces pues seguimos trabajando en ello. En el año de Nacosari pues ahí tuvimos un tema de canillas caídas de fusibles fundidos y donde estuvo el personal pues prácticamente reparando los fusibles y estas canillas. Estaba apagado todo el tramo desde Madero prácticamente hasta Primer Anillo sobre Nacosari Norte aproximadamente y así estuvimos realizando diferentes supervisiones.